Es muy triste y desolador ver que muchos peruanos se están quedando callados ante esta tragedia. Peor aún aquellos que insultan y te dicen terrorista, comunista, lo cual es una falsedad. Yo no soy ni terrorista ni comunista. Yo vivo en un país capitalista, pero este es un país donde se respetan los derechos, donde salimos a protestar sin que nos maten. Solamente hubo un policía que mató a un afroamericano y ese policía pasará el resto de su vida en la cárcel. Y claro, ustedes también pusieron Black Lives Matter, ¿se acuerdan? Claro, eso sí importa, pero no ponen que las vidas de los peruanos también importan. La única propuesta que ha hecho la nueva gobernante, Dina Boluarte, es balear, balear a todo el mundo para que se queden callados. ¿Y qué es lo que nos va a traer la paz entonces? ¿Seguir baleando hasta que se queden callados? Amigos, reaccionen. Esto no es normal. Estamos viviendo la peor dictadura. O sea, miren, yo he vivido la dictadura de Fujimori, pero esta señora ya le ganó. Ya en la historia ya no vamos a hablar de Fujimori como el dictador, como el asesino, porque hay una mujer que fue la primer presidenta, para nuestra desgracia, como mujer lo digo que me avergüenzo, de que en sus manos, en sus manos estaba la vida de los peruanos a los cuales ella debió haber cuidado y sin embargo los mató y tiene las manos manchadas de sangre. Dina Boluarte, tú vas a ir a la cárcel, te lo puedo asegurar. Veradicios, tú vas a ir a la cárcel, te lo puedo asegurar. ¡Gracias!